Se que este adiós Te llego de sorpresa Que pensarás Que ya no me interesas Pero debes saber Que es todo lo contrario Que por tu felicidad Me voy de tu lado Yo no merezco Ni una lágrima tuya Yo no merezco Que por mi Te destruyas No es por falta de amor Que te doy mi despedida Porque bien lo sabes tú Que te quiero a morir Y que eres mi vida Es que ya comprendí Que yo soy el que falla No deseas ser feliz Es mejor para ti Que yo me vaya No es por falta de amor Que te doy mi despedida Porque bien lo sabes tú Que te quiero a morir Y que eres mi vida Es que ya comprendí Que yo soy el que falla No deseas ser feliz Es mejor para ti Que yo me vaya No deseas ser feliz Es mejor para ti Que yo me vaya Que yo me vaya No deseas ser feliz No deseas ser feliz Que yo me vaya